Al pasar por frente de un puesto de prefectura, o un puerto, lo que sea, tengo que comunicarme con la prefectura y decirle que estoy a su traveso, o sea, que estoy pasando frente a ese lugar. Porque en el supuesto caso de que hubiese un accidente, si no sabemos una posición donde ir a buscarlo, es buscar una búsqueda en un carrer.